más detalles. Soy una madre soltera de tres hijos y me deben tres semanas. Las he venido a trabajar y no me las han pagado. Entonces yo necesito que me digan o que den la cara y me digan si pueden o no pueden, pero nadie se asoma y ni tan siquiera nos mandan un mensaje para decir no hay dinero o lo que se yo. Entonces yo necesito que nos digan la verdad si nos van a pagar o qué van a hacer porque ellos ya hace ya un mes que me deben todo ese dinero. ¿Ahora qué empresa es? Greenley. ¿Hay dos empresas o varias empresas? Hay dos, hay dos empresas, pero yo trabajo en Greenley. Bueno, acá también usted como ciudadana pues afectada, están haciendo estas exigencias, la gente se va quizás del portón, ha pasado la policía por aquí, quizás el temor, pero se han dispersado un poco sus compañeros. Dígale usted qué empresa es. ¿Qué pasa con la policía? El personal tiene y yo siento que me ha robado pues porque me sale que no tiene dinero, que no tiene fondo, que no tiene un montón de cosas. Yo necesito mi dinero. Trabajé con él desde que empezó. Viera como calor, todo esto nosotros aguantamos ayudándole a él. Y lo sale con eso, ¿me entiende? Y otra también en la otra fábrica donde José Luis Greenley. Trabajé tres semanas bien trabajada y no nos ha dado nada. No viene, no da la cara, él no dice nada. Se le llama y no contesta. Entonces nosotros necesitamos que venga y nos diga que si nos puede pagar o no. Porque nosotros necesitamos. Yo soy madre sola y yo necesito dinero, tengo mis hijos en mi casa sin nada y yo también no tengo quien me dé. Solo mi trabajo que él no nos quiere pagar. ¿Ok? Que venga y dé la cara y nos diga, por favor. Bueno, muchas gracias. Esta es la opinión de varios obreros que se han dispersado ya que se encuentra la Policía Nacional como también la Policía Municipal en este momento que han hecho presión para que estos empresarios les paguen lo que la deuda, algunos con prestaciones, pues otros que ya fueron son despedidos definitivamente de las empresas. Este momento que estamos viendo donde están haciendo las peticiones aquí la gran cantidad de obreros que se encuentran por lo menos unos 200 obreros que son los afectados. Compañeros, con este informe retornamos a los estudios principales. Gracias Rogelio Trejo por la información. De inmediato continuamos con nuestra campaña El Pueblo Ayudando al Pueblo.